Dos cuervos entregados, un par de enamorados Fechados, cansados, sudor desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos sin piedad Nos amamos cuando hacemos el amor Amor, 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 vuelvo a la vida Siento que vuelo cuando hacemos el amor Amor, 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 vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo La, 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 eh, el sudor en tu piel Mami me vuelve loco, tus besos saben a piel Ahora, eh, quiero tu desnudez Mami si tú te envuelves lo hacemos otra vez No olvides suscribirse en el botón rojo Y activar las notificaciones para saber cuando sale mi próximo video Chao, chao 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 Chao